Tú lo que eres una coqueta Tú lo que eres una coqueta Vamos a darle Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Cuenta mi número y decida secreta Cuenta mi foto escondida en la cabeza Tú lo que eres una coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Tú lo que eres una coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, coqueta, coqueta Cuenta mi número y decida secreta Coqueta, coqueta, coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta De cara DJ Peligro Dale, maito, te pega de tu palita Tienes tu novio y no lo respetas Cuenta mi número y de entidad secreta Cuenta mi foto escondida en la cabeza Tú lo que quieres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, coqueta, coqueta Cuenta mi número y de entidad secreta Cuenta, coqueta, coqueta, coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta Pero pa' la cama tu comida na-na-na No te guíes, mi hermana Tú no eres fina, tú eres una descarada Tú no eres fina, tú no eres fina, tú eres una descarada Tú no eres fina, 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 tú Gracias por ver el video.